Quiere llevar adentro Fantasma Como hay gatos Alrededor con melaysa de celeste ¡Yeeeeee! ¡Es vivo! ¡Qué presión! ¡Yeeeeee! ¡Aquí, aquí! Un foto de grupo ahí todos ¿Todo ahí? Aquí, allá ¿Aquí? ¿Aquí? ¡Aquí! ¡Todo! Bueno, ahora sí, una foto se fue ¡Video! ¡Hola! ¡Hola! ¡Salutare! ¡Ah! 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 deficits! ¡Ah! acá está la la... la 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 la... donde ce te voy a estar... o se os... la 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 la... ésta ya... acá está al centro de la 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 la... o se ve... la 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 la... y ahora... ¿esta es no tiro? ah... ok Dupo como se vede ne encarcam telefoane, acumulatori si ce mai trebuie sa mai encarcam pe aici. Ok. Si asta noapte o sa petrecem dragut. O sa nu uitam la niste filme impreuna. Michael si Rim o sa plece tu maine. It's so hard sometimes when I'm thinking in Romanian and English at the same time. Vor pleca maine, asa ca o sa petrecem ultima seara impreuna aici. Am venit aici in acest micut sat. Guvernul le-a construit o arena de fotbal unde sa se joace si un loc de joaca in spate. Iar noi le-am adus cateva jocuri. O minge, niste o coarda, niste chestii de facut baloane si toata lumea se bucur. Si sunt foarte, foarte simpatici. Michael! Show us your football or skills! It's there, it's there, it's everywhere! I'll go! Hey! Uhuuu! Hahaha! Vamos a probarlo.